Se ha hecho mucho esfuerzo, yo creo que lo que se ha hecho es recuperación de la... Las primeras cosas hay que hacer, el escombrío, electricidad, organizar el curso, el agua, eso se está haciendo. Entonces vamos a... Ahora lo que pasa es que tenemos que tener gente explicando. La gente de las oficinas esas tiene que hacer los trámitos rápido. Esto no es la parsimonia, tienen que hacerlo con calidad pero rápido. Y teniendo factura y teniendo ficha hay que estar vendiendo material. Sí, gracias, buenas noches. Un tornado inesperado como son estos fenómenos de la naturaleza. Ha colocado a Cuba otra vez en el centro de la atención de quienes buscan cualquier chispa para atizar un fuego social. No importa que haya que avivarlo incluso desde internet. Desde el domingo varios elementos han sido manejados sin otro propósito que manipular a nuestra población. Que por suerte tiene olfato suficiente para saber donde lo que dicen no huele bien o viene envuelto en intenciones enrarecidas. Comenzaron a fomentar sobre todo desde Facebook que la respuesta del gobierno cubano ha sido lenta. Cuando desde todas las plataformas emergió la respuesta instantánea en la propia madrugada del 28 de enero de nuestros principales dirigentes. Por ejemplo, estas imágenes que les estoy mostrando que dan cuenta de cómo el propio presidente cubano estuvo en las zonas más afectadas. Y hablo de los municipios 10 de octubre, Regla y Guanabacoa. Pero Díaz-Canel no esperó que pasara el sobresalto lógico de la pérdida. Estuvo allí a pocas horas del suceso y ha repetido la visita para tocar con sus propias manos la recuperación. En esa misma cuerda, cada día, desde que sucedió la catástrofe, el Consejo de Ministros ha evaluado cómo la Habana supera este momento complejo. Desde la escuela que quedó en el suelo hasta la prontitud con que llegan los bloques para levantar las viviendas. Y contrario a lo que algunos medios han malintencionado. Las visitas de los principales dirigentes de la nación han reforzado la idea de que la revolución no deja a nadie desamparado. Tanto es así que esa supuesta lentitud de la respuesta se vino abajo, por ejemplo, con un tornado de linieros que devolvieron la electricidad en menos de una semana. En otros sentidos, algunas noticias mentiras, por llamarlas de alguna forma, han pretendido llenar de ruido algo tan sensible como las ayudas. Esas que espontáneamente han venido de diversas partes del mundo o las que desde aquí mismo han llegado para llevar un poco de algo de lo más necesario allí donde más apremia. Pero eso, aun cuando quisieron desde Facebook y Twitter convencernos de que no estaba entre las prioridades del Estado cubano, es hoy una realidad ordenada. Con cuentas bancarias y centros para recepcionar la buena voluntad llegada de todas partes. Un comentario aparte merece el supuesto asedio hacia quienes acudieron a los lugares para brindar apoyo. Quienes hemos estado cada día en las zonas devastadas sabemos de miles de intenciones y buenas acciones que en reglas 10 de octubre y Guanabacoa han encontrado abrigo. Personas que han ido a limpiar, a cortar ramas, a prestar ayuda psicológica. Nadie se los ha prohibido, aunque algunos medios digitales digan lo contrario. Claro que está la ayuda humanitaria y quienes buscan convertir el sufrimiento ajeno en material de publicidad y propaganda y respetando el dolor de la pérdida para empoderar la insensibilidad. Hoy deben revolverse incluso quienes han dicho que Cuba no puede superarse ante el tornado cuando ya hay brigadas que funden cimientos, colocan bloques y hay hasta quienes hablan, por ejemplo, de viviendas terminadas antes de que termine el mes de febrero. Muchas de esas personas, sobre todo las más necesitadas, no pagarán ni un peso porque el Estado subsidiará su casa sin otro interés que la satisfacción de sus moradores. De eso no hablan los medios mentiras, como tampoco lo hacen de esa unidad que a pesar del dolor nos dejó el tornado. Miles de jóvenes que hicieron un alto en la universidad o tomaron una jornada de trabajo para apoyar. Eso que lo vimos y vivimos es la realidad que ha marcado esta semana que, por suerte, también nos deja un pueblo cada vez más al tanto de la manipulación. Esa que viene con sonidos sin rostro, videos que no muestran nada o fotos burdamente logradas en la complicidad de una computadora. De todo eso que conocemos bien usted y yo, conversaremos cada semana porque, como a nosotros, seguramente a usted no le funcione aquel viejo aforismo de que una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Así me despido, nos vemos en una próxima ocasión.